Muy buenos días, de regreso con los detalles del pronóstico del tiempo 6 con 41 minutos, la temperatura en 19 grados, iniciamos semana con cambios importantes que se irán generando a lo largo del territorio nacional, la presencia de un nuevo frente frío, el número 45 de la temporada, impulsado también por una nueva masa de aire frío que trae cambios importantes en gran parte del territorio nacional, hablamos de nubosidad, precipitación, incluso modificación en las temperaturas, tanto en los valores iniciales, en los valores diurnos y en los valores nocturnos. Incremento también en la velocidad del viento comenzando ya con estas precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica desde este inicio de semana en algunos sectores del estado, hablamos de Cuña, Piedras Negras, Sabinas, Monclova, Viesca y el área de Artaga con nubosidad, precipitación acompañada de actividad eléctrica y los vientos fuertes con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Aquí en la comarca lagunera las condiciones son de cielo mayormente despejado, la temperatura elevada todavía para esta tarde y también la presencia de viento hacia las horas de la noche, importante destacarlo para que tome precauciones y lo considere condiciones que también se irán modificando el resto de la semana. En UNIT ya tienen tu lugar. Y es para este lunes una mañana favorable, ligeramente fresco el ambiente, las temperaturas que ya van cambiando para esta mañana con mínima de los 18 grados, el cielo despejado y estas mismas condiciones de cielo nos estarán acompañando durante tarde y noche. La máxima elevada todavía para este inicio de semana alcanzando 35 grados, un ambiente muy caluroso y presencia de viento pero hacia las horas de la noche, considérelo porque incluso también tenemos la probabilidad de tolvaneras o terbellinos para las próximas horas. Concluimos con 23 grados y el cielo despejado mientras que será una semana de cambios importantes que destacamos. La probabilidad de precipitación a partir del día de mañana de un 15 hasta un 20 por ciento. El pronóstico para el día de mañana martes está por la noche de estas precipitaciones, así que tómenlo en cuenta, mañana y tarde esperamos la nubosidad de forma parcial con mínima de 18 y las temperaturas que también ya comienzan a modificarse precisamente por la presencia de este nuevo frente frío, el número 45 de la temporada a la máxima. Estará alcanzando apenas los 29 grados, ya condiciones un poco más sobrables en cuanto a condiciones de cielo y también temperaturas. La probabilidad de precipitación incrementa hacia la mitad de semana de un 20 hasta un 40 por ciento. De igual manera, estas precipitaciones el pronóstico es que sean hacia las horas de la noche. La mínima en 15, la máxima en 33 y el jueves es cuando ya la temperatura poco a poco comienza a incrementar y la probabilidad de precipitación en partir del jueves va disminuyendo. El jueves la mínima será de 17, la máxima de 34 ya con cielo despejado y la probabilidad de lluvia disminuye únicamente a un 10 por ciento, esperando que hacia el fin de semana descartemos las precipitaciones y sea cuando las temperaturas se eleven un poco más, dejando un fin de semana muy cálido en la comarca lagunera. La era de parras de la fuente, la probabilidad de precipitación también se presenta en este inicio de semana en un 20 por ciento para esta tarde, la máxima en 29, el ambiente moderadamente caluroso, presencia de viento también. Hay que destacarlo a partir de la tarde, medio nublado por la noche, 19 grados la temperatura, parcialmente despejado y la probabilidad de precipitación en un 10 por ciento. En Durango descartamos lluvias al menos en este inicio de semana, la mínima en 11 con cielo despejado, a partir de tarde y noche las condiciones de cielo serán medio nublado con la máxima de 31, todavía los valores elevados para esta tarde. A lo largo del estado, Coahuil Durango también diferencia en las condiciones de cielo, destacamos parcialmente despejado, ha despejado para esta jornada y la presencia de viento durante la noche en San Pedro, Madero, Gómez, Palacio y Lerdo con máxima de 35 grados. Despejado de 33 a 34 grados a la máxima para Mapimitla, Golilo, viento de ligero a moderado y en Asas la máxima será de 35, ya un ambiente caluroso con cielo despejado y sin pronóstico de precipitación. Son los detalles del pronóstico del tiempo excelente inicio de semana, acompáñenos de nuevo más aquí en Televia.